¿Estás seguro de que lo que ves es la realidad? Hay un cuento indio sobre un elefante que puede dar una idea de cómo percibimos la realidad y que además ilustra cómo puede perjudicarnos la habitual manera de abordar los problemas de salud. Érase una vez, hace muchos años, en un lugar mágico de la India, se encontraron para describir la realidad cinco ciegos, cinco ciegos sabios, y en este caso la realidad se reveló en forma de elefante. Cada uno exploró una parte del animal, fuera grande o pequeña dicha parte, no era más que una fracción de la realidad. El primer sabio, tras explorarlo, afirmó en voz alta, esta presencia se muestra con forma de serpiente. Al segundo le pareció que lo que estaba explorando tenía forma de lanza. El tercer sabio se quedó sorprendido y dijo, parece el tronco de una palmera. El cuarto sabio se mostró en desacuerdo con los demás y dijo, nada de eso, es una cuerda. Y el último, pues a él le pareció como un gran abanico. No es verdad que todos tenían razón, pero no vieron la realidad enteramente y con toda su complejidad. ¿No ocurre pues lo mismo en nuestro sistema de salud? Viendo esta pantorrilla dolorida, podemos imaginar que algo no anda bien en la musculatura de esta pierna. Los gemelos y el suelo están sobrecargados y contracturados. De ahí el dolor que experimenta la persona. Por favor, tómate unos segundos para pensar. ¿Qué harías tú? Sí, ¿qué harías si alguien acudiera a ti para solucionar este problema? Ya seas profesor de yoga, monitor deportivo o terapeuta de cualquier disciplina, ¿qué harías? Ahora imaginamos cuál sería, quizás, la opción más común de un médico ante esta situación. Probablemente recetaría un analgésico, antiinflamatorio o relajante muscular. ¿Y un fisioterapeuta? Quizá intentaría reducir la sobrecarga con algunas de las herramientas terapéuticas a su alcance, entre ellas las corrientes, el masaje, los ultrasonidos. El entrenador deportivo es posible que intentara abordar el problema entendiendo que los músculos afectados podrían ser débiles y necesitaran ser tonificados para resistir mejor las exigencias mecánicas diarias. ¿Cómo interpretaría el problema el profesor o profesora de yoga? Quizá se entendiera que para descontracturar la musculatura de la pantorrilla, lo mejor sería practicar asanas que incluyeran estiramientos de los músculos implicados y practicar con un alineamiento adecuado de las piernas. Es muy probable que el podólogo, al estudiar la biomecánica del pie, sugiriera la utilización de plantillas para equilibrar las tensiones y evitar así la sintomatología. También el dietista o nutricionista puede hacer su aportación indicando algún déficit nutricional y quizá recomendaría un suplemento alimentario que incluyera magnesio y potasio. Pero, hay algo muy importante que tendríamos que atender ante cualquier problema de salud y que aquí no estamos valorando. Si nos fijamos bien, estamos hablando de una pierna. Una pierna que pertenece a una persona. ¿Y si echáramos un vistazo a la persona para ver si con ello conseguimos una perspectiva más amplia y poder así obtener más información relevante sobre el problema? ¡Ah, sí! A simple vista vemos algunas alteraciones morfológicas como que la curvatura torácica está acentuada, que la cabeza está proyectada hacia adelante y que tiene una barriga prominente. ¿Tendrán algo que ver con el problema de la persona? Veamos. Si trazamos la llamada línea de plomada, observaremos que todo el cuerpo se encuentra anteriorizado y esto provoca que los músculos de la pantorrilla se sobresfuercen para mantener esta posición. ¿Pero qué es lo que está provocando la anteriorización del cuerpo y la subsiguiente sobrecarga de los músculos de la pantorrilla? Quizá habrás acertado al pensar que el abdomen voluminoso puede estar jugando un papel primordial en este aspecto. En efecto, el sobrepeso y las alteraciones gastrointestinales favorecen el crecimiento del volumen abdominal. Así pues, en estos casos, si se quiere actuar sobre las causas que provocan los problemas de salud, seguro que resultará muy útil sugerir a la persona que vaya a ver a un nutricionista o digestólogo. Observemos y preguntémonos un poco más. ¿Tendrá la acentuación de la curvatura torácica y la proyección de la cabeza algo que ver? Pues sí, es evidente que esto desplaza el cuerpo hacia adelante colaborando en la transmisión de las cargas al antepié. Pero, ¿qué está provocando el exceso de curvatura? ¿El volumen abdominal o su estado de ánimo? En muchas ocasiones, la esfera psicoemocional es la clave. El abatimiento por el cansancio crónico, la desmotivación, la depresión, la introversión, la falta de sentido en la vida. Todo ello induce a que las personas adoptemos una postura de decaimiento, de falta de estímulo vital para mantener erguida la columna vertebral y, por tanto, de nuestra presencia ante la vida. En estos casos, es recomendable derivar a la persona un psicoterapeuta para que ésta tome consciencia de sus procesos psicoemocionales y actúe desde una manera renovada y equilibrada. Lo que al principio parecía ser la causa del problema, es decir, tener el cuerpo desplazado anteriormente, ha resultado tener otras causas aún más profundas. Hemos visto cómo no sólo los aspectos físicos como el abdomen o la acentuación de la curvatura torácica son importantes, sino que los aspectos psicoemocionales e incluso los espirituales juegan un papel activo en los procesos de salud. De todo esto se deriva que para dar una respuesta adecuada hay que observar a la persona como un todo, de manera holística, en la que las partes influyen sobre la globalidad. Además, es muy importante también el trabajo en equipo, el trabajo multidisciplinar. Este se hace necesario para poder dar la respuesta óptima que perseguimos todos los que nos dedicamos a mejorar el estado de salud de las personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!